Esta mañana el titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA, Sebastián Marcucci, indicó que el embajador de Taiwán, Adolfo Sun, ha confirmado que su país contribuirá con 500 mil dólares para atender a las familias afectadas por la pérdida de cultivos debido a la canícula prolongada. El dinero será destinado a la compra de harina de maíz y atol fortificado para complementar las 4 mil toneladas métricas de frijol y arroz que donó el gobierno de Brasil. Según informó, la sequía perjudicó aproximadamente 40 mil hectáreas de los cultivos referidos, en detrimento de la nutrición de unas 60 mil familias de micro y pequeños productores. Para DCATV informó Carlos Alonso.